Bueno, no es solamente Juliano, no, 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 esta supera mil veces. Aquí estamos, recibiendo directamente desde el continente europeo, desde España, vino a la República Dominicana en gira promocional, y nos gastamos el lujo de presentarla esta noche para que ustedes disfruten su presencia. Aquí está, desde España para el mundo, la Dominicana más pegada en el continente europeo. Está con nosotros, la FURI. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Guárdate noche! ¡Otra un poquito de San Cristóbal por la mano arriba! ¡El chico! ¡El chico! ¡El chico! ¡El chico! ¡El chico! ¡Aplausos! ¡Oye! ¡Que buscan su nivel! ¡Y es por otra cosa! ¡Chori, chori, chori, chulería! ¡Con el putado de batanería! ¡Aplausos! ¡Chori, chori, chori, chulería! ¡Con el putado de batanería! ¡Es tu mejor suburger! ¡Tengo con el put? ¡No te va pula! Jihy, garlandcaria... ¡Te yo aes de pesa! ¡Te golpezame! ¡ afternoon! ¡Tengo que determine! ¡Yo me aplico con su fiction, yo me pide tener! ¡Oye! Mate sí, que no soy policía, ¡me falta que desmigo en el putado de batanero, porque yo soy辍ociva único solo en la cama! ¡Veo a tener peores amazos, que te창an, que tenés ganas, ¡Eso con la la oferta ending que comente panes! ¡Y que de nuestro H� increíble soy la mamá! ¡Poli, chori, bolichutería! ¡Cono! ¡Con el putado de batanería! ¡ον el putado de batanería! Si yo te debo, yo no te pago, si te me alarmas, vete al carajo, si me enamoras, aunque no estás, no te hago solo, no tienes carro, no tienes moto, ni bicicleta, pa' pantorrilla, yo quiero un viejo, que tenga su alma, y que te enfermo, al tumba yo heredalo, pa' resolver, que usé la viagra, a la hora de dormir yo no uso mascarilla, te dije que la polla es una tipa sencilla. Porichori, porichulería, con el tumba de la canería, porichori, porichulería, con el tumba de la canería. Porichilería la vida, yo no me di cuenta que no, porichilería mi sueño y me ha matado el corazón. Música acelera, a gente de venta, oí, la terremota, oí, la venta de la canería, a 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 la venta de la canería. Porichilería la vida, yo no me di cuenta que no, porichilería mi sueño y tengo que decirlo. Porichilería la vida, yo no me di cuenta que no, porichilería mi sueño y me ha matado el corazón. Voy por la calle y me he ganado de acusar con mi rima en un buco palma Todo tengo surra, estoy cansada, de que la puta vida me mueve Para todo el mundo, vete, vete, que como te cojas Con carita bonita, se te va con el burroja Ya no puedo tener amigas, ni ninguna fuente Yo te compara, me olvidaría la vida Y ahora me di cuenta que no, me olvidaría mi sueño Y tengo que dar silencio, porque daría la vida Y ahora me disculpa que no, porque daría mi sueño Y me ha matado el corazón Fuera de aquí, que ella lo sabe, que porque te haya escrito un mensaje No te creas nada porque no soy tu mujer Soy una chica que solo te quería conocer Y ahora viene diciéndome tontería que te la pasa Llamándome todos los días y no estás así, tú que te crees Tira con tu puta casi, déjame tranquila Te lo oigo, no, pasando el rollo Oye, donde no hay las mujeres que se sienten en la búsqueda de huevos Y no te lo insula de San Cristóbal, donde están los hombres de San Cristóbal Con las manos arriba de los hombres de San Cristóbal Oye, los demás no son de Nantes Y todo le cortan su hijo Tú no eres de nada, que te digo yo que no eres de nada Tú no eres de nada, que te digo yo que no eres de nada Tú no eres de nada, que te digo yo que no eres de nada Por ti daría la vida y ahora me di cuenta que no Por ti daría mi sueño y tengo que dar silencio Por ti daría la vida y ahora me di cuenta que no Por ti daría mi sueño y me ha matado el corazón Conmigo si no Oye, que busquen tu nivel Que es tu verdadero flow Abre la mujer y nosotros vamos a ti Oye, yo soy tu pesadilla Muchísimas gracias a la bulla que se sienta ¿Dónde están las mujeres que se sientan porque esa bulla que no ha escuchado? Vamos a ver, los hombres entonces hacen más bulla que las mujeres Yo quiero ver ¿Dónde está la bulla de las mujeres? ¿Y la bulla de los hombres? ¿Pero los hombres bacanos? Los hombres bacanos están como atrás Porque esa bulla no se oyó Vamos a ver esa bulla de los hombres que se sienta Los hombres bacanos, ¿qué es usted? ¡Adiós! ¡La sensación del momento! La cerveza se ha desatado, todo el barrio he publicado Y los tigres esconao en la calle acelerado Tanquillao, lo coge esa música a la pereza En tu mano una cerveza por olvidarse de tristeza Y mangaré yo a su beba disfrutando de mi amor Yo creo que vengo bien rabiosa En Chile, mi música es otra cosa En Chile, bacana es mi ropa En Chile, la compré ayer en Europa En Chile, macarol una frecosa En Chile, en el patio de Doña Rosa En Chile, mi chiqueta es hermosa En Chile, el sanguí todo en el que se goza La sensación del momento En esta vaina soy talento, soy mujer un monumento En mi casa te reviento, me enamora y me secuestro Te vendo sueño, yo entiendo el impreso que estaba conmigo Nos vemos, y sigo por la vida En Chile, nosotros nos compramos En Chile, y como mujer y nena En Chile, las hombres siempre regalan En Chile, y después que él cobrará la hija de Maribel En Chile, sacata, pero ven que conmigo Lo estoy dejando a cerrar tu contorno Aquí está moda, tu perito se jorpa Soy la dueña de tu cocina, quien te pone a disfrutar Chau! Tres! 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 Tres!